La chiquita de mi barrio quiere bailar El rock'n'roll, pero yo siempre les digo que bailen el flamenco La chiquita de mi barrio quiere bailar El rock'n'roll, pero yo siempre les digo que bailen el flamenco Quieren bailar, co-co, quieren cantar, co-co Quieren bailar, co-co, quieren cantar, co-co, quieren bailar, co-co Quieren cantar, co-co, quieren bailar, co-co, quieren cantar, co-co Yo la quiero Para mí eres mi vida Sus ojos a mí me iluminan de noche, de día, de noche, de día Quieren bailar, co-co, quieren cantar, co-co, quieren bailar, co-co, quieren cantar, co-co La chiquita de mi barrio quiere bailar El rock'n'roll, pero yo siempre les digo que bailen el flamenco Quieren bailar, co-co, quieren bailar, co-co, quieren bailar, co-co, quieren cantar, co-co Pa' que lo muevas, pa' que lo muevas Pa' que lo muevas, pa' que lo muevas Pa' que lo muevas, pa' que lo muevas Este ritmo de choco Quieren bailar Coco Quieren cantar Coco Quieren bailar Coco Quieren bailar, ¿quieren bailar? Gracias por ver el video.